Oh, 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 ah, yeah, yeah, yeah. DJ K. Tengo el corazón perdido, así me lo ha dejado el maldito de cupido. Con solo un rechazo me ha dejado un mal herido Y yo que soñé toda mi vida contigo Una noche más sin tu cariño Me dejaste de la vida Sin pensar lo que vayaste Amor hasta volver contigo Te mandando me dejaste Con el corazón venido Y no puedo olvidar Que amarte así desolando Si nunca te voy a olvidar Y no puedo olvidar Sufrir y lo desolando Tengo el corazón vacío Así me lo ha dejado un maldito Te he cumplido Con solo un rechazo me ha dejado Con solo un rechazo me ha dejado un maldito Con solo un rechazo me he dejado un maldito Amarte fue una bendición que no te fui, pero lo has visto Te marchaste, te dejaste por el corazón herido Y no puedo negar que amarte así, mis donarios Nunca te voy a olvidar Y no puedo negar, sufrir con este amor Tengo un corazón partido, así me lo he dejado El maldito de tu filo, no solo un flechazo me ha dejado maldito Y yo te soñé, toda mi vida contigo Cumbia C-J-K Ok, ¿y listo?